¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Continuando en donde nos habíamos quedado en el video anterior, si mal no recuerdo, en el capítulo pasado ¿Atacamos una base enemiga? Sí, si no recuerdo mal Eso es lo que hicimos, nos topamos a una chica media extraña en ese lugar, pero bueno Todo resultó bien a fin de cuentas Rescatamos el regalía, eso fue la parte importante de todo, creo Que logramos rescatar el regalía, ya lo tenemos sano y salvo Y ahora lo que estoy haciendo es que voy rumbo a ese punto que ven allá adelante a 300 metros Porque estoy haciendo una misión de cacería, me encargaron atacar a unas cosas que están acá dando problemas seguramente Y bueno, me van a pagar un buen de pasta por encargarme de ellos Yo sé que es malo matar a los animales sin causa alguna, no lo hagan Eso no es bonito, el maltrato animal no es bonito Yo lo voy a hacer porque estos desgraciados ya han matado a unas cuantas personas Y bueno, cosas varias de esas, ¿no? Cosas varias Por eso lo voy a hacer, no por mala persona, sino porque se necesita Mira, este está dormido y toda la cosa Bueno, bajaremos Bajaremos Bájate, eso Le pegaron a mi chocobo Ya se acaban de sonar a mi chocobo ¿Ok? ¿Cómo peleo? ¿Me creerán que ya se me olvidó? Ok, ya me acordé Ya me acordé, creo, creo, creo que ya me acuerdo Ya me acuerdo, sí ¡Ay, quítate! Bien Bien, 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 eso Quítate Quítate porque en cualquier rato te caen Ok, aquí tengo esto para recargar mi PM Bien Bien, bien, suénatelo Esquivas Muy bien, pero qué buena esquivada, eh Bloqueo efectivo Bloqueo oportuno No, hombre Somos bárbaros Somos bárbaros ¡Gladio! Tú eres el que trae la espadota, Gladio Tú eres el que tienes que darles Eso Luego llevo yo Eso Qué buen macanazo Qué buen macanazo, eh No es por nada, pero Cada vez nos vamos haciendo mejores en estas batallas, eh Créanme que nunca había peleado con cangrejos como estos O sea, ya había peleado con cangrejos, pero Pero no eran de este estilo Eran diferentes Con los que yo había peleado eran algo diferentes a estos que están aquí ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bien! Ese de allá está vulnerable Suénenselo, suénenselo ahorita que está vulnerable Suénenselo ¡Ah, que la fregada! Bueno, ya no me dejaron Lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a lanzar para allá Voy a sacar No ¡Ah! ¡Me mataron! ¿Qué pasó? ¿Qué no se supone que estaba cubierto? ¿Qué pasó, Noctis? Eso no se hace, Noctis, eh Eso no se hace Ok, ok, ok Esquiva Esquiva Se necesitan muchos reflejos, eh Creo que para no haber jugado en un buen rato Final Fantasy XV Porque Hace ¿Qué? Pues Hace mucho tiempo que no jugaba Hace mucho tiempo que no agarraba el Final Fantasy XV Y creo que me acuerdo Bien De cómo se hace esto Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Qué! ¡Sali volando como pelota! ¡Pero qué carajos les pasa el día de hoy a estos cangrejos! Están muy violentos Bueno, este ya murió Uno menos Uno menos Yo me encargo ya nada más de Oh Bueno Vamos a darles con la espada de Gladio Porque Tengo aquí acumulados varios ataques Que no estamos utilizando Y son bastante útiles Gladio Tú vuélveles a dar Tú vuélveles a dar, Gladio Bien Bien Y yo llego ¡Eso! ¿Ves? Qué fácil es cuando trabajas en equipo Eso Bien No me veo No tengo ni la mejor No idea de dónde carajos estoy Oh, mira Oh Iris me acaba de curar Qué bien ¡Uy! ¡Uy! Vamos Lánzate Bien Bien hecho, muchachote Ahí Uno menos Solo nos queda uno más Uno más Y eso será todo Bien Acabo de sacar Le dio con un peluche Iris le dio con un peluche No sé eso de qué nos ayuda Pero Pero le dio Que es la parte buena de todo Uf Bueno Por lo menos conseguimos un montón de experiencia Conseguimos un montón de experiencia Está lloviendo Yo creo que voy a entregar esto Y nos vemos allá Listo, señor Esos malditos cangrejos Ya no le van a volver a dar problemas nunca En la vida Hasta le traje una Que otra Una que otra Una que otra Una que otra pinza de cangrejo Para que sirva una sopa Que va a quedar Mira Mmm De rechupete Recompensa recibida Cinco mil setecientos treinta Guiles Está buenísimo Y me dieron una Un Omni Fénix ¿Qué hace el Omni Fénix? Creo que sirve para revivir a todos los compañeros Subiste de clase Cazador de clase tres Uh Pulsera de Berilos De Berilos Pulsera de Berilos Oh Y esa si me la equipo Supongo que me va a dar Algo más de power Ahorita creo que no necesito comer Todavía tengo el efecto de la última comida Si De hecho todavía le queda más de la mitad A mi última comida Así que Hay que aprovecharla a todo Porque tenemos un viaje muy largo que hacer Para continuar En donde nos quedamos En el capítulo anterior Dice No podrás conducir de noche Mientras Iris Vaya en el grupo ¿Quieres esperar hasta la mañana? Pues sí ¿Ya qué? Nos esperamos hasta la mañana Se hace de día No tuve que pagar hotel Ni nada O sea ¿Dónde se durmieron? No sé No tengo ni la menor idea De dónde se fueron a dormir Pero Aquí me dormí Y aquí me desperté Ahora sí Manejamos Dice ¿Quieres que Ignis Conduzca hasta Caem? Sí Vamos a dejar que Ignis Conduzca hasta Caem Porque Tenemos que hacer ese viaje A donde si mal no recuerdo Dijeron que estaba El yate del rey Era donde Donde estaba el yate del rey Y algo hay ahí No me acuerdo qué Pero algo hay En ese sitio Que tenemos que encontrar Así que vamos Vamos a hacer un viaje rápido Porque Esto se va a tardar bastante Así que Corto video En tres En dos En uno Ahora sí parece que ya vamos llegando Hacho De Caem ¿Hacho? El Hacho de Caem No sé qué significa eso Pero bueno Llegamos a nuestro Destino Y es momento De ver qué es lo que nos depara Este lugar A ver Aquí se puede rentar Chocobo Todavía tengo mi Chocobo Por unos tres días más Así que creo que no hay problema En cuanto a eso Aquí tenemos a esta señorita Que vende Eh Pociones Y cosas varias Pero yo El que más me interesa Encontrar Y ya hace varios capítulos Que no lo veo Es al tipo Que vende las espadas Créanme Que hace mucho tiempo Que no veo A un tipo Vendiendo espadas Y la verdad Si hace falta Oh Miren quien está ahí Es Cindy O como se llama Cindy Sí, Cindy Sí, Cindy ¿Verdad? O sea que Cindy estaba reparando el barco o el yate del rey, ¿no? O sea que tenemos que hablar con el reportero ese loco que nos pide siempre que le consigamos joyas Para saber qué onda O sea que ellos se vinieron para acá porque los tipos estos locos ya están invadiendo la ciudad o qué onda Ya no me acuerdo bien qué pasó en el capítulo pasado Hace mucho que no, que no hacíamos, que no jugaba y ya se me borró el cassette por completo ¿Tengo que venir acá o tengo que venir acá? Creo que con el niño, ¿no? ¿Doña Cindy? Le dice Doña Cindy Seguro que ya hablaron con Doña Cindy, dice el niño ¿Cómo lo ven? Si sigues adelante no podrás volver hasta pasado un tiempo, ¿quieres continuar de todos modos? No No, 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 no quiero continuar de todos modos porque... A ver Gladio, ¿me das permiso? Yo soy el rey A ver, quiero entrar aquí a ver qué hay Tengo curiosidad Esta es la casa de campo del rey o algo así No lo sé, me parece como que algo austera, ¿no? No sé ustedes Pero a mí me parece algo austera la casa Si me duermo aquí asimilo la experiencia Pero no me dan ninguna bonificación Así que no conviene dormir aquí Conviene acumular mucha experiencia Y luego al final dormir en un hotel de 5 estrellas Para que te la multipliquen Y así tener, pues, un montón, ¿no? Muchísima, muchísima experiencia ¿Me das permiso? Gracias, ¿eh? Gracias Quiero ir a examinar la zona A ver qué clase de enemigos encontramos ¡Uy! Mira, nada más que cangrejotes Si hay enemigos Esto me agrada porque Quiero ver cuánta experiencia Son de nivel 18 Igual No se ven tan poderosos A simple vista al menos Se me está descargando el control De la... ¡Uy! Si me cayó encima todo el peso de la ley Se me está descargando el control Así que Tengo que hacer algo al respecto Nos encargamos de estos Malditos Cangrejos Y ahorita ¡Uf! Y ahorita conectamos el control Bien Ya conseguimos algo Para la sopa, yo creo Una sopa de cangrejo con esto Imagínate nada más Se nota que la gente aquí no se muere de hambre Tienen tremendos animalotes Que yo, la verdad, dudo mucho Que se mueran de hambre Con tanta mercancía aquí ¡Uf! No me imagino una sopa Con... Con tremenda cantidad Es que Si han comido sopa de cangrejo O de langosta O de lo que sea Cuando comen langosta o cangrejo Es complicado Es difícil Porque son muy pequeñitos Entonces tienes que estarles rompiendo el caparazón Y batallas mucho Y todo para... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Pero qué carambas? Están viendo mis ojos Hablando de langostas Hablando de langostas Viene lo que... Lo que me acabo de encontrar Bueno, les decía Batallas mucho para romperlo Y todo para comer apenas una pequeña cantidad de carne Y aquí no Aquí simplemente tienes kilos y kilos de carne Sin la necesidad de romper nada ¿De qué nivel será esa cosa? Me pregunto Es nivel 40 A ver, a ver, a ver Esa cosa es nivel 40 Yo soy nivel 39 Casi 40 Gladio también casi es nivel 40 En teoría deberíamos poder contra la cosa esta No sé ustedes qué opinen Pero es un monstruo de los... De los poderosos Yo creo que sí nos encargamos de él ¿Qué les parece Si en este capítulo Antes de continuar con las misiones Ganamos un poquito de experiencia Peleando contra esta cosa? Me dan ganas, ¿eh? Me dan muchas ganas Nada más que necesito pociones Por si las moscas Así que vamos y volvemos ¡Hola, madame! Quiero hacer negocios, por favor Me vende Unas cuantas pociones No sé cuántas Pero vamos a llevarnos unas 15 más o menos Unas 15 pociones Creo que con eso sería... Bueno, vamos a completar las 20 de una vez Elixir Vamos a comprar unos 6 más Al cabo soy rico ahorita Ahorita tengo dinero de sobra Eso Eso es lo de menos ¿Qué más vende? Vende comida Vende Cosas de pesca Que le sirven a Noctis Vende llaves Objetos clave Alimento superior Y la cocina de Doña Quina Volumen 4 Supongo que eso es para Ignis, ¿no? Supongo que esta cosa es para Ignis Para que pueda cocinar más rico Y toda la cosa A ver Ya con eso Ya con eso Mi Chocobo ¿Qué? ¿A dónde me mandaron a mi Chocobo? Bueno Vamos a llamarle No sé si dormir, ¿eh? Igual no sería mala idea dormirme ya de una vez Porque ya se está haciendo de noche Pero Pero A ver No lo voy a alcanzar a derrotar A la langosta No la voy a alcanzar a derrotar Antes de que oscurezca Pero así me la rambeo Así me la rambeo Yo Voy a tratar Voy a dar mi mejor esfuerzo Para derrotar a esa méndiga langosta Porque ya es hora de que peleemos Contra alguien de ese nivel A ver si tengo El poder suficiente, ¿no? Creo que ya es hora de irlo De irlo averiguando A ver Vamos a rodearla Vamos a rodearla ¡Eso! ¡Ejército de Chocobos! ¡Ejército de...! ¡Ay, caramba! Pobrecito de mi Chocobo Le alcanzó a meter un fregadazo Ok, no pasa nada No pasa nada Me lo voy a lanzar con este ¡Ándale! ¡Sóvese! ¡Uy, pero qué buena! ¡Qué buena la acabo de dar! Ok Lanza agua Perfecto No me afecta en mí su agua Bueno Mientras no me atine Creo que todo está bien Bien, 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 bien Esquivar, esquivar Es la clave del éxito Esquivar es la clave del éxito Esquivar es la clave del éxito ¡Uy! El agua Bien Bien ¡Gladio! ¡Dale uno! ¡Dale uno! Como esos que tú sabes dar Saca tu espada ¡Eso! ¡Eso! ¡Llego yo y eso! Pero qué buen fregadazo ¡Qué buen! ¡Ay, carajo! Sabía que ese no lo iba a alcanzar a esquivar No le hemos bajado nada Dense cuenta Que no le hemos bajado absolutamente nada Y escuchen esa música La música significa que definitivamente No podemos jugarle al héroe Porque Porque este mono sí está Son palabras mayores Esta cosa Son palabras mayores Este Esta langosta Está demasiado fuerte Deben tener un punto débil Deben tener un punto débil De eso estoy seguro Pero hay que encontrarlo Tal vez sea la cabeza Yo le estoy pegando En una parte de la cola Pero creo que El punto débil podría ser por aquí ¡Uf! Hay que seguir invirtiendo Hay que seguir invirtiendo en esto Creo que ya sé qué voy a hacer Voy a sacar El Power Supremo Eh, al cabo este se recarga O sea, eso es lo de menos Me lo puedo gastar ahorita Y volverlo a recargar más adelante Así que no hay problema con eso Ya se acabó Ya se me acabó Se acabó el Poder Supremo Y apenas alcancé a bajarle una baba No puedo creerlo Apenas alcancé a bajarle una baba Este combate va a estar algo largo Eso me encanta De estos juegos, eh Que te dan unos Unos combates tan largos ¡Ay! No puedo creerlo Me mató ¿De veras? ¡Uf! Bueno Vamos a hacer algo al respecto con esto Rápido Un Elixir Aquí necesito un Elixir Porque ya me bajó algo de vida Así que Vamos a lanzarnos así Me alejo Rápida Rápidamente Bien Vamos a sacar esta La Salomón Con la Salomón Le voy a meter unos tremendos Voy a estar haciendo esto Voy a estarlo haciendo Así Bien Tengo que estarlo haciendo así Porque si no Nunca voy a prosperar en la vida Tranquilo 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 Bien Y es que Si se dan cuenta No tengo un lugar A donde subirme Ah Llegó mi Chocobo Ah no Pasó corriendo Nada más así como que Como que quería ayudarme Pero a la mera hora No se atrevió Ok Ya Mi vida está corriendo peligro Así que Voy a sacar estas Ya Vamos 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 Se tiene que poder Se tiene que poder Como carambas No Unos rayos Le hice daño a mis amigos Pero ni modo Para que andan ahí Quien los manda A estar en el lugar Menos indicado de todo De hecho creo que También me hace daño a mi No debería yo estar ahí En ese lugar No debería yo estar En ese lugar Hasta que se quiten los rayos Pero vean O sea Le estoy bajando Le estoy bajando Una buena cantidad de vida Ya llevamos casi la mitad Con mucho esfuerzo Pero llevamos casi la mitad Bien 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 Es que necesito Un lugar en donde Le pueda pegar constantemente Porque aquí no puedo Bien Aquí Bien Aquí le puedo pegar constante Oh Méndiga langosta Muérete ya Por qué batallamos tanto Para matar una triste langosta No puede ser Ya Me molí otra vez Me molí otra vez Utilizamos otra poción Bien Y vamos a Hacer otro combo Tal vez Debería probar Con la Con la pistola De pronto A ver si Puede meterle Un buen balazo A ver Cuanto le baja Pues si le baja Una cantidad Más o menos Decente El pronto A ver Ahora Ignis Ignis es el que hace el combo Vamos Así Y Y ya Eso fue todo Órale Órale No es que Se estaba retrasando Como que Le dio un poquito De laca a esto Eso Oh Ahí está vulnerable Ahí está vulnerable Péguenle Péguenle Con todo Bien 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Oh Pero que buena cantidad De vida Le bajamos ahí Que buena cantidad De vida Le bajamos ahí Eso Eso Se murió Se murió Se murió Se murió Ya Está muerta Está muerta Lo logramos Lo logramos Nos acabamos De reventar Nos acabamos De reventar A una criatura Legendaria Uf Entre los cuatro Gasté muchos Items Pues de hecho Noe Solo gasté Un elixir A ver Gasté solamente Un elixir Y gasté Cuatro Cuatro pociones En realidad No fue mucho Lo que gasté Si se dan cuenta Y ellos No se murieron Ni una sola vez Lo cual es muy Muy bueno Quedó toda chicharrada Quedó lista Para servirse La langosta Porque La electrocuté Como dos veces Así que Quedó lista Para servirse Con razón Se le ocurrió Una receta nueva A Ignis La oleó Y dijo Que rico Que rico Langosta Langosta Gourmet Nos podemos largar Ahora si Vámonos a dormir Para asimilar La experiencia Si es por aquí Si Si es por este rumbo Es que no alcanzo A ver nada La verdad Si se puede pasar Creo que si Según yo Si se puede pasar Pero No se por donde Creo que ya Creo que ya salí Del bosque Ya nada más Es cosa de avanzar Derechito por aquí Hay algunos items Por ahí Que no estoy agarrando Esas lucecitas Que ven tiradas En el suelo Son items Pero ahorita No me quiero entretener En eso Ya Ahorita que termine De grabar Que cortemos la grabación Habrá tiempo De ir por ellas Que carambas Donde estoy Listo Creo que ya con esto Podemos llegar a dormir Asimilar esa experiencia Y debería ser suficiente Para subir al nivel 40 Dijimos Creo que si Alojarse Es gratis Alojarse aquí Así que No pasa nada Dormimos Y por lo menos Lo que es Gladio En Octis Con dormir Con dormir Aquí ya deberían Subir a nivel 40 Los otros Pobres Son los que No van a poder Subir de nivel Porque son los que Siempre se están muriendo Y no da chance De revivirlos La verdad Yo lo intento Pero no puedo estar Gastando items Valiosos en ellos Y menos que El que más daño Hace soy yo Aquí se va a ver Subimos Nivel 40 Nada más yo subí A nivel 40 Válgame Nada más yo subí A nivel 40 Pero a Gladio Si le falta bastante Todavía Le falta mucho Para subir al siguiente Oh La langosta Aquí está Una foto De la langosta Si hubiera peleado Con ella de día Hubiera sido Mucho mejor Porque Porque habría salido Una mejor fotografía Aquí no salió Una buena foto Oh mira Este chocó Se ve bonito ¿Qué más? ¿A qué hora Se tomaron esta foto? No entiendo La cara de preocupada De Iris Ok Todo está perfecto Insisto yo En que pronto Tiene cara de psicópata Véanlo Tiene cara De que en la noche Te va a apuñalar O sea no Yo no dormiría Con ese tipo La verdad No dormiría Tranquilo Tiene cara De persona Perturbada Que en cualquier rato Se va a revelar Pero bueno Como sea Logramos matar A una langosta Y yo creo que Hasta aquí voy a dejar El capítulo Del día de hoy Ya después Continuaremos Con la misión principal Que ya estamos aquí De hecho Pero como me dijeron Que al comenzar Con esa misión Ya no iba a poder volver En un buen rato Decidí mejor Explorar la zona Y bueno Nos encontramos A una langosta legendaria Que terminamos Por derrotar Así que si les gustó El video No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal ¿Es verdad Lo que están viendo Mis ojos? ¡Es verdad! ¡Lo que están viendo Mis ojos! ¡Hay otra maldita Langosta Allá abajo! O sea que puedo Matarla todas las veces Que se me pegue la gana No puede ser ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues ahí podría ser Mucha experiencia ¿Eh? Matando esa langosta Muchas veces Podría hacerme De un buen de experiencia Como sea Hasta aquí dejo Este capítulo No se olviden De dejarle su like Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Ayute! ¡Oh! Gracias.